Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando pa' tu chao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apanichao Aquí le traigo a esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso Aquí le traigo a esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso Como la quiero bailar, pero bailala Como la quiero bailar Como la quiero bailar, pero bailala Como la quiero bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de calao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando pa' luchao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando pa' luchao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de calado Cumbia caliente para amanecer Para bailar a palichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de calado Rico, rico Y el sabor Ahora si queremos ver a mi gente de Chinameca Bailando sabrosito y rico Es Cumbia el arrollador Sabrosito, sabrosito Queremos ver a la gente bailadora Y ese ánimo, ese ánimo Y ese ánimo, ese ánimo Suena Lee, jon, el minut Y ese ánimo, ese ánimo Llegaro he sube Y ese ánimo Música Señoras y señores, muy buenas noches vengan todos ustedes, claro que sí, este gran festejo, honor de la Virgen de Guadalupe, Mayordomía 2022, a los mayordomos, la familia Paredes Rueda, claro que sí, muchas gracias por la invitación, por estar presente en este gran evento, toda la gente bonita que nos acompaña, gracias por estar aquí, los invitamos a la pista a bailar, venimos directamente en el clan Veracruz para ti, Javi, el rayero de los teclados, en vivo para ti, esta noche aquí, celebrando el fin de semana, y esto suena bonito, y dice... Ok, vamos con esto sabroso, acabamos de grabar en la voz de Lua, y dice, suena... Música 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 El fuego de la música me está quemando, por eso de bailar ya no puedo parar, el fuego de la música me está quemando, por eso de bailar ya no puedo parar, Me siento una ruina cuando estoy bailando, y ese movimiento me hace soñar, me siento una ruina cuando estoy bailando, y ese movimiento me hace soñar. Música 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 Está bailando la reina del baile, con ese ritmo no puede parar, está bailando la reina del baile, con ese ritmo no puede parar, Música Es que la luna recorre mi piel, es que la luna recorra mi piel, es que la luna recorre mi piel, y poco a poco recorre mi piel... Música 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 Ay, dale, rico Chinameca ¡Rico! ¡Mami! 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 Que está bailando la reina del baile Con ese ritmo no puede parar Que está bailando la reina del baile Con ese ritmo no puede parar Es que las cumbias recorren mis penas Que tengo a poco que se llen de mis pies Es que las cumbias recorren mis penas Que tengo a poco que se llen de mis penas Y se baila ¡Mami! ¡Te baila rico de Chinameca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y arriba, Chinameca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Esto es! ¡A mi ponía! ¡Y su disco arrollador! ¡A mi ponía! ¡A mi ponía este lado, aquí enfrente, hombre! ¡Los queremos ver aquí cerquita! ¡Ya no ven mis ojos! ¡Vénganse para acá! ¡Todo el mundo a bailar esta noche! ¡Mayor Mía 2022! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Y los invitamos a que pasen a bailar aquí enfrente! ¡Están muy lejos de nosotros! ¡Queremos sentir ese ritmo y el sabor! ¡Así que vengan a nosotros aquí enfrente! ¡Vamos con eso! ¡Dicen! ¡Jobia! ¿Qué le pasa a mi Chabela? ¡Que la no estoy bien cansada! ¿Qué le pasa a mi Chabela? ¡Que la no estoy bien cansada! ¡Se fue al baile por la noche! ¡De eso en la madrugada! ¡Se fue al baile por la noche! ¡De eso en la madrugada! ¡Si no querés la mar y no querés marchar ¡Y mucho menos Chucucha! ¡Si no querés la mar y no querés marchar! ¡Y mucho menos Chucucha! ¡Pero anoche! ¡Levanta a la mano! ¡Sí señor! Se movía la colita con sabor, levantaba las manos y se llamaba Se movía la colita con sabor, colita, colita, papaya Colita, colita, papaya Se mueve la colita, papaya, papaya, papaya ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto bien cansada ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto bien cansada Se fue al baile por la noche, de vez en la madrugada Se fue al baile por la noche, de vez en la madrugada ¡Vos a la dicta de izquierdo! Y no quiere lavar, y no quiere lachar Y mucho menos chucucha Y no quiere lavar, y no quiere lachar Y mucho menos chucucha Pero anoche, anoche Levantaba las manos, sí señor Movia la colita con sabor Levantaba las manos, sí señor Movia la colita con sabor Colita, colita, papaya Colita, colita, papaya Colita, colita, papaya Colita, colita, papaya Y las mujeres de Chinameca mueven la colita Sabrosito, sabrosito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cumbia! ¡Ay, qué sabroso! Y llegó el sabor de servicio ¡Gracias! Con la mano arriba, 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 todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Gracias! 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 Ay, se aplaude señoras y señores, fuerte el aplauso para nuestra Virgen de Guadalupe! Fuerte el aplauso para los mayordomos La familia Paredes Rueda Gracias por estar bailando la música De Cami Pomián El arrollador de los teclados Directamente en la teclada para todos ustedes A seguir bailando, seguir disfrutando esta noche La música la ponemos nosotros El ambiente de ustedes ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba las mujeres solteras! ¡Arriba los hombres! ¡Los hombres fieles! Que trajeron a la otra también El día de hoy Saludos para mi amigo Aldair Por ahí también en el Control Master Para Benny Saludos Para Víctor Izquierdo también Muchas gracias amigo Vamos con esto Les invitamos a que vengan para acá a esta parte Aquí enfrente Aquí lo queremos enfrente Que nosotros que estén bailando No estén muy lejos Vámonos con eso Dice ¡Suena! ¡Y a seguir bailando! ¡Vámonos! 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 ¡Fueba! Todo bien preparado, estamos todos listos Que vamos a comenzar, agarren su pareja Agarren su pareja, ay que métanse a la rueda Que métanse a la rueda, que la fiesta va a comenzar Todos vamos a bailar, traque traqueteo Ay que traque traqueteo, traque traqueteo Pero vamos a gozar, traque traqueteo Ahí agarren su pareja, traque traqueteo Nos vamos a traquetear bonito, unos a otros Bailando sabrosito, traqueteo Todos listos muchachos, todos bien preparados Estamos todos listos Que vamos a comenzar, agarren su pareja Agarren su pareja, ay que métanse a la rueda Que métanse a la rueda, la fiesta va a comenzar Cuando vamos a bailar, traque traqueteo Pa que traque traqueteo Te lo vamos a gozar, traque traqueteo Ahí agarren su pareja, traque traqueteo Y dice, dice Traque traque traqueteo Traque traque traqueteo Pero vamos a gozar, traque traqueteo La pareja de pareja, traque traqueteo Y moviendo la cadenita Rico, rico, hey Otra vez Sofúr Y llegó el sabor Y vamos a ver esas manos arriba Con las manos arriba de todo el mundo Aplaudiendo 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 Y vamos a oír el grito de todas las chamaconas Que están en esta noche En la muña de todas las mujeres Aplaudiendo ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos con otro tema por ahí que acabamos de grabar Claro que sí, ya estamos en YouTube Estamos en Face Ahí pueden visitar nuestra página de Face Como Javi, por bien el alrededor de los teclados Tenemos ahí música en YouTube también Puede visitarnos Vamos con eso, dice y suena, baila suavecito Baila suavecito, mami, baila suavecito, nena Baila suavecito, baila suavecito, que la pieza está que ardí Baila suavecito, na, na, baila suavecito, mami Baila suavecito, baila suavecito, que la pieza está que ardí Si tú quieres saborear, si tú quieres saborear Si tú quieres saborear, este sabrosito, baila suavecito, baila suavecito, que la pieza está que ardí Baila suavecito, nena Baila suavecito, mami, baila suavecito, baila suavecito, que la pieza está que ardí Un pasito para adelante, y otro paso para atrás Baila suavecito, ese nuevo ritmo, es la boca de pesa ¡Ay, pero qué rico! Baila suavecito, ese nuevo ritmo, es la boca de pesa Es el sabor de capipomía y su ritmo arrollador Baila suavecito, ese nuevo ritmo, es la boca de pesa Rico, rico mami Y se baila suavecito Puro ritmo enrollador Y se baila suavecito Acá de este lado enfrente Los que gusten también acercarse a bailar Aquí cerquita de nosotros Es Javi Boumian El enrollador de los reclados ¡Vamos! Rico, rico, rico Y los que están allá arriba Vénganse a bailar, hombre Suena bonito y dice Suena Bailemos el bingo Bingo, bingo Que está causando sensación Con esta melodía que se va Directo al corazón Bailando cantarás Bingo, bingo Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile El mismo mágico Verás que fácil es Bailar ritmo Siguiendo tu compás Tu llegada Así A gozar A bailar A reír A bailar Bailar ritmo 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 Suavecito, suavecito Vaya que sabor Pero que rico mami Vaya, vaya, vaya Sacude, sacude Cale rico, Javiercito Cale, eh, 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 eh ¿Dónde están las mujeres solteras? Que hacen la mano a las malas mujeres solteras ¡Gózalo Leti, gózalo Leti! ¡Gózalo Leti! Así Y ahora sí, soltando la cadera ¡Baila, baila! ¡Gózalo Leti! ¡Gózalo Leti! ¡Baila, baila! ¡Gózalo Leti! ¡Gózalo Leti! para todos ustedes que están disfrutando de esta hermosa mayordomía. Muchas gracias a la familia Paredes Rueda, gracias a todos ellos, a ustedes que están aquí presentes bailando y disfrutando el ritmo y sabor arrollador de Javi Pumián y continuamos más éxitos, más temas para que sigan bailando rico y sabroso. ¡Hagan una bulla chinameca! ¡Eso! ¡Continuamos rico y sabroso! ¡Báilalo! 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 ¡Claro que sí! ¡Seguimos disfrutando esta noche a bailar, a gozar rico y suena! Oiga, pero queremos invitar a toda la gente que vengan para acá, se acerquen a nosotros, hombre, no tengan miedo, no comemos, no mordemos, solamente los hacemos bailar. Así que vengan con nosotros a bailar, dice... Para los amigos que vienen de Chacalapa, para el amigo Jimmy, claro que sí, al lado de nosotros, a ratito vienen nuevamente con más música. Para la gente que viene de fuera, Agua Fría, por ahí también... De Minzapan, por ahí también, de Minzapan, por ahí nos acompañan. Minzapan, ¿dónde está la gente de Minzapan? ¿No hay? Sí hay, sí hay, por ahí están... ¡Agua Fría! ¡Claro que sí, mi gente! ¡Vamos a bailar! Los que están allá arriba, vénganse a bailar. Si no trae pareja, ahorita le conseguimos uno, aunque sea la escoba, y usted venga a la pista a bailar, a gozar, a disfrutar el ritmo en rollo de Cami Pomiar. Yo tengo una yaquecita que gusta mucho en sonora, que cuando ella baila cumbia, el que la ve, se enamora. Yo tengo una yaquecita que dice mucho en sonora, que cuando ella baila cumbia, el que la ve, se enamora. ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. ¡Eh, eh! ¡Rico! Y todos los yaque dicen ¿Por qué te traes, hombre, Yori? Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori. Y todos los yaque dicen ¿Por qué te traes, hombre, Yori? Y todos los yaque dicen que yo me caso con Yori. ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Y se baila con sabor, con sabor ¡Vaya, vaya! ¡Cumbia! Y esto suena para ti ¡China, venga, Veracruz! Y vamos a ver esa mano nuevamente arriba A ver, ese ánimo no se me duerma ¡No se me duerma! Y vamos a ver los que están bailando con la mano arriba y aplaudiendo que se ve el ánimo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, sí, china, venga, sí, te gusta! ¡Eh, eh, 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 Saludos a los amigos de Soy China Mecano 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 Que teme ella, porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora y ella es un arroba marido No lo dejes, que tiene ella, no puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un caso perdido No lo dejes, es duda cualquiera, pues nada le cuesta Con cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte y en ti darte cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime a quién te ha dado más amor Quédate con ella, como dice chica No vale más que yo Y se goza, se goza, se goza rico Baila a los chinos, me cae Saloncito Gonzalo Leti Mil Arriba, arriba Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Que tiene ella, porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora, y ella es una roba marido No lo dejes, que tiene ella, no puede compararse conmigo Si yo soy una dama, y ella es un caso perdido No lo dejes, que suda cualquiera, pues nada le cuesta Con cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras se cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime a quién te ha dado más amor Quédate con ella ¿Por qué? No vale más que yo Así Así, 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 así Muévelo, 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 muévelo Saloncito Gonzalo Quédate con ella No vale más que yo Es el ritmo Arrollador Y a bailar Y a gozar Dale Javiercito Eh, 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 eh ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ah, ah, 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 Y que suene el timbal Suena, suena el tuner, Martín Señoras y señores Este chamaco es incondioso Y los que están ahí sentados en las gradas Que pasen a bailar O si no le hacemos un boom de los bailadores Claro que sí seguimos bailando esta noche Las palmas arriba, que se ve el ánimo Chinameca con las palmas arriba Presente en la mayor comía 2022 Palmas, palmas, palmas Virgen de Guadalupe Con Javi Pomián y su ritmo arrollado Y suena, y bajo con esto sabroso a bailar Y dice, suena así ¡Gracias! ¡Gracias! Y moviendo la calerita, la calerita Y ahora la cinturita Sabrosito Y ahora sí señoras y señores Soltando la cintura, la cadera Y moviendo los hombros Y ese es el ritmo, el ritmo al ruido Échale, échale, échale Y ahora sí señoras y señores Y nuevamente todo el mundo Soltando, saltando, 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 saltando Brinco, 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 brinco Puro sabor arrollador Póchala, póchala Éch, éch, éch Y vamos a ver todo con las manos arriba de nuevo Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas arriba chinameca Y como dice Javi Rico y sabroso para ti esta noche Javi Pomián El arrollador Saludos para la güerita de Binatitlán Y para su pequeña hija que está en baile y baile Saludos a ellas dos Échale, dunde, dunde, ánimo Y tú y si suena, suena ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Y ahora! ¡Eso es sabor! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias, gordo! ¡Gracias, gordo! ¡Gracias, gordo! ¡Gracias, gordo! ¡Soy chilamecano! ¡Sí, señor! Y como suena Javi ¡Con sabrosinhos! Y que suene bonito Señoras y señores Directamente de Minaticlán, Veracruz, México En el teclado Javi Pobian Javi Pobian Señoras y señores, fuerte el aplauso para nuestra Virgen de Guadalupe Fuerte el aplauso mi gente de Chinameca Gracias por estar presentes en este gran evento Mayordomía 2022 Mayordomos en la familia Paredes Rueda Muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos, muy agradecidos En esta noche celebrando esta gran mayordomía Aquí, nada más y nada menos en Chinameca, Veracruz Hagamos con esto, ya que estamos despidiendo el año Amarita esta rolita dice Suena así Y a bailar y a gozar Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Te dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me ha dejado una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me ha dejado una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado Cosas muy buenas, cosas muy bonitas Sí Con sabor Suavecito, suavecito, rico Zúmbale Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Profecho Pura cadencia Se mueve la cadera Y agarrando la bolita, agarre la bolita Rico, rico Ay, qué rico, qué rico, qué rico Y sabroso, sabroso Y sabroso Y se baila suavecito Y se baila suavecito Y se baila suavecito Y ahora seguimos, disfrutamos Seguimos bailando las palmas arriba Y aplaudiendo ¡Ánimo! ¡Esas palmas arriba! ¡Que se ve el ánimo! ¡Gracias señoras y señores! ¡Cuál es la bolita y mi ché! ¡Gracias señoras y señores! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡A la boda, boda! ¡Eso! ¡Sí se goza! ¡Uy! 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 ¡Ay, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ay, qué sabor! ¡A la boda, boda, boda! ¡A la boda, boda, boda!